¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Quisiera ser como tú, que no siente las penas, quisiera ser como tú, sin sangre en las penas, vivir feliz como vives, llevando una vida que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira, pero la buena suerte no es para mí, porque con toda el alma me enamora de ti. Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Quisiera ser como tú, que a ella nada te importa. Andar buscando el amor con una y con otra. Hacer feliz a la gente con una mentira y ser el amo del mundo y ser el rey de la vida. Pero la buena suerte no es para mí, porque con toda el alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo muy tuyo.